Gracias, presidente. Presidente, señor presidente, cuando empezó lo de la crisis, usted prometía el pleno empleo y de la promesa del pleno empleo ha pasado a la promesa de cobertura plena al desempleo. Me ha recordado aquel viejo lema del régimen anterior en el que se decía eso de ni un hogar sin pan ni un obrero sin trabajo. Tanto entonces como ahora la realidad desmiente desgraciadamente la propaganda. Verá, señor presidente del Gobierno, le daré algunas cifras y le haré una propuesta, haciéndole con las cifras una pregunta en cada una de ellas. Sabe usted, señor presidente del Gobierno, que cada día hay 3.500 parados que pierden toda cobertura. Son ya 1.400.000 ciudadanos españoles parados que no tienen ningún tipo de cobertura. ¿Qué va a hacer usted para resolver esa cuestión? Sabe usted, señor presidente del Gobierno, que lo presupuestado en los presupuestos del 2009 para el desempleo, 19.616 millones de euros va a agotarse en el mes de junio. 34.000 millones son lo que necesitamos para cubrir todas las necesidades de aquí a fin de año. ¿Qué va a hacer usted para resolver ese problema? Sabe usted, señor presidente del Gobierno, que de la zona euro el 95% de los parados, de españoles, de la zona euro la tasa de paro juvenil en España está 13,2 puntos por encima de la media europea. Y que las mujeres españolas en paro, la tasa de mujeres españolas en paro, está 6,8 puntos por encima de la media europea. La población activa no sube porque se incorporan mujeres, como usted ha dicho, sube porque se incorporan inmigrantes. ¿Qué va usted a hacer, señor presidente, para resolver este problema? Sabe usted, señor presidente del Gobierno, que hay 800.000 hogares en los que no trabaja ni una sola persona, ni un solo ciudadano. Sabe usted, señor presidente del Gobierno, que en el último año la Seguridad Social ha perdido casi 1.979.055 afiliaciones. ¿Qué va a hacer usted para resolver esos problemas? Esas son las preguntas que nos hacemos los ciudadanos, que se hace esta diputada. Esas son las preguntas que le corresponde a esta diputada de la oposición hacerle al presidente del Gobierno. Mire, señor presidente del Gobierno, le dije que tenía algunas preguntas y que tenía una propuesta. Señor presidente del Gobierno, no se limite usted a pedir apoyo. Salga usted de la trinchera, señor presidente del Gobierno. Salga de la trinchera y convoque a los agentes políticos, a los agentes económicos. No es para reírse. Y a los agentes sociales, saliendo primero de la trinchera, convoque a todos los agentes económicos, sociales y políticos para un gran pacto de Estado, para un gran pacto para reactivar la economía, para salir de la crisis y para crear empleo. Convoque ese gran pacto y, si no es capaz de convocar ese gran pacto, convoque elecciones. Porque si no es usted capaz de decidir, deje a los ciudadanos que decidan. No podemos soportar más tiempo de inacción, no podemos soportar más tiempo de indefinición, no podemos soportar por más tiempo esta situación. Señor presidente del Gobierno, convoque el pacto o convoque elecciones. Insisto, los ciudadanos tenemos derecho a un Gobierno que lidere, que dirija, que comprometa, no solamente a un Gobierno que eche la culpa a los demás y que les pida a los ciudadanos que se sumen a su descoordinación, a su incapacidad y también a su despilfarro. Termino, presidente. Tómelo en cuenta, aunque sonríe cuando se lo digo. Tómelo en cuenta. No se trata de apoyar, no se trata de arrimar el hombro. Se trata de convocar un gran pacto de Estado para salir de esta crisis y para generar empleo. De tener un diagnóstico común, para hacer una política común. Ese es el pacto de Estado. Convoquelo o convoque elecciones. Gracias.